Hermanos, la Biblia dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mandato del Señor es llevar el Evangelio a los perdidos. Continuemos alumbrando corazones con la luz de Jesús. El mandato del Señor es llevar el Evangelio a los perdidos. El mandato del Señor es llevar el Evangelio a los perdidos. El mandato del Señor es llevar el Evangelio a los perdidos. El mandato del Señor es llevar el Evangelio a los perdidos. El mandato del Señor es llevar el Evangelio a los perdidos. El mandato del Señor es llevar el Evangelio a los perdidos. El mandato del Señor es llevar el Evangelio a los perdidos. El mandato del Señor es llevar el Evangelio a los perdidos. El mandato del Señor es llevar el Evangelio a los perdidos. El mandato del Señor es llevar el Evangelio a los perdidos. El mandato del Señor es llevar el Evangelio a los perdidos. El mandato del Señor es llevar el Evangelio a los perdidos. El mandato del Señor es llevar el Evangelio a los perdidos. El mandato del Señor es llevar el Evangelio a los perdidos. El mandato del Señor es llevar el Evangelio a los perdidos. El mandato del Señor es llevar el Evangelio a los perdidos. Nos morirás